No, sigue bajando Nada, mira, mira, no, no, sube, sube Max, sube Ya, mira Mira, no ¿Qué cosa? Ay, yo hice un foto, rápido, baja No, pero yo lo di por el perro, mira, el perro Mira el perro, mira el perro El perro Y a mí me viene No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero solo es uno, pues Porque yo dije el perro, era para hacer un tiki-toki Sí, el perro Era para hacer un tiki-toki ¿Qué?